Sí, hoy se cumplen 131 años de la creación de la sociedad francesa en Salto, que como vos sabés, fue una de las sociedades primitivas o primeras de nuestro pueblo. Primero fue la sociedad italiana y el mismo año fue la sociedad española y la sociedad francesa, que lógicamente se crearon por una cuestión de la gran inmigración que hubo en ese momento, estamos hablando de 1886 aproximadamente, que prácticamente el 80% de la población de Salto eran inmigrantes. Fundamentalmente en ese momento hubo una gran inmigración vasco-española-francesa. De ahí vino la creación de las dos sociedades, española y francesa. Juan Carlos, ¿eran muchos los franceses que estaban en nuestro pueblo? Sí, 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 por eso. Era prácticamente alrededor de un 40% en su momento pico, luego lógicamente fue ese pico que hubo y luego se redujo porque empezaron las otras inmigraciones. Española y o italiana, ¿no? La italiana, en cierta manera, si bien fue primera, la primera que se creó acá en Salto, no tenía tanta cantidad de inmigrantes, pero sí luego, lamentablemente, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se extendió toda esa inmigración, eso era ante todo. Cosa contraria de la francesa. Se hizo esa abrupta, digamos, inmigración y luego se dejó en la nada. Por eso no hay franceses en Salto. O sea, somos todos... ¿Qué habrá pasado, no? ¿No se habrán habituado, no encontraron su lugar? ¿Qué habrá pasado? Bueno, lo que pasó fueron varios factores. Uno, primero, estaban las guerras carlistas, que se llaman, en las cuales había una lucha entre España y la parte de la Vascongada, digamos, de Navarra, donde se producen estas guerras y se han tomado todos los chicos de 18 años, 20, a la conscripción para ir a la guerra y a la muerte. Entonces, lógicamente, imagínense que todas esas poblaciones eran el padre, la madre y capaz que 15 o 20 hijos. Por lo tanto, trataban todos de salvar a los hijos y los subían a los barcos que salían de puerto de Bayona, Biarris, Bordeaux, y lo mandaban a la América, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, aquí en Argentina, había justamente una colonia previa a todo eso de inmigrantes vascos, franceses y españoles, que, si ustedes hacen un recuento de las tierras, en ese momento, toda la zona norte, la zona Pampa Húmeda, prácticamente todos los estancieros, los grandes terratenientes de esa zona, eran todos vascos, franceses y españoles. Algunos apellidos, acá mismo, Estrugamón, Ortiz Barzualdo, bueno, que eran extensiones grandísimas, eran prácticamente, entre 4 o 5, eran los dueños de todo el partido. Entonces, esos mismos llamaban a sus coterráneos para que vinieran a trabajar en las estancias. Por eso, también esa inmigración y por eso vinieron toda esa gente, que luego ya te digo, Francia no tuvo esa problemática como pasó con los españoles o los italianos, sino que no emigraron más. Por eso se cortó la inmigración. Fue en 1850 a 1880 y luego no hubo otra inmigración de ese país. Bueno, y a través de los años la sociedad francesa siempre se mantuvo, a veces bien, a veces mal, pero ahora es como que, no sé, está en uno de sus mejores momentos. Bueno, sí, gracias, 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 Cristina. Es un lugar cultural realmente importante. Sí, exactamente. La comisión directiva verdaderamente trabajó para esto y en muy poco tiempo lo hemos logrado, que es justamente algo que faltaba a salto de tener un lugar donde todas las expresiones culturales pudieran concentrarse y verdaderamente lo hemos logrado y, bueno, y también no hay que tampoco olvidarse de los artistas locales, que es algo espectacular. Los chicos, hay desde el tango, folclore, toda la parte artística en la parte de teatro, es increíble. Bueno, sin ir más lejos, esta semana de vacaciones para los chicos tenemos 10 presentaciones de teatro de chicos con gente local. No hay gente que venga de afuera y haga, no, 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 acá son todos chicos de acá que hacen su presentación, su creación de la obra y, bueno, eso la verdad que nos llena de orgullo a todos y la gente responde, ¿eh? Sí, sala llena todos los días, sala llena todos los días, buenísimo. La sala llena siempre. Bueno, Salto tiene un movimiento cultural muy importante, eso hay que decirlo, pero bueno, que ustedes hayan destinado prácticamente ese edificio tan característico, tan histórico, tan arquitectónicamente, tan lindo a la cultura, bueno, también es loable, ¿no? Y hay que decirlo. Bueno, gracias nuevamente, sí, el edificio por supuesto falta mucho mantenimiento, eso es una realidad, estamos en eso, pero bueno, tratamos de no parar, porque si no tenemos recursos no podemos mejorar. Y bueno, todos lo entienden así, o sea, hacen la vista gorda para no mirar si hay alguna agua o alguna mancha de humedad. No importa. Y bueno, y van a los espectáculos. No importa. Gracias por ver el video.